Pues, yo ese año tuve un dolor de espalda y frecuentemente fuimos al doctor y me dijeron que era que mi columna estaba torcida. Y esta mañana el Señor me salió mi espalda. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias. Porque te llevaste todo decreto de enfermedad en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Sigue obrando, Señor, en ella. Sigue obrando, Espíritu Santo. Sigue obrando, sigue obrando, Señor. Completa la sanidad, Señor. Completa la sanidad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que te lleves ese temor ahora en el nombre de Jesús. Que salga fuera ese temor en el nombre de Jesús. Ese temor que la intimidad va a ser afuera en el nombre de Jesús. Señor, permite que ella sienta fuego por su espalda. Fuego que le toque hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús. Venga, fuego. Fuego. Y es la señal que tú le das sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Fuego. Fuego. Venga, fuego. 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 Fuego en el nombre de Jesús. Más, Señor. Más, 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 más. Dale más fuego. Más fuego, Señor. Más fuego. 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 Fuego en el nombre de Jesús. Fuego que libera. Fuego que libera en el nombre de Jesús. Fuego. 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 Saca ese temor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haya sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Sanidad y libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad y libertad en el nombre de Jesús En misión en sus rodillas En el nombre poderoso Yo le quiero dar la gloria y la gloria del Señor Porque mira aquí la cabeza La mente Era solamente esta parte Esta parte y los ojos Cuando me sentía cansada Me dolié esta parte y le quiero dar la gracia del Señor La honra y la gloria del Señor Porque me ha sanado esta mente La palabra que el Señor dio La palabra que el Señor dio Era aquí en la frente Y sobre todo sobre los ojos Él envía su palabra y sale Yo le doy muchas gracias al Señor Porque Él sanó hoy de la boca Y yo llevaba un tiempo Como casi un mes con gingivitis Que se llama Y me dolían mucho las encías Me sangraban y todo Y tomé la palabra hoy del Señor Que me va a sanar las encías Sí, dio la palabra a la boca Sí, dio la palabra para la boca Y la tomo que el Señor me va a sanar Ya siento mejor la boca No tengo toda la sensación La palabra de la boca es porque Tengo la palabra para sanar Amén Claro que sí, venga Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor ¿Desde cuándo le empezó eso? Un momento Padre, en el nombre de Jesús Ato, en el nombre de Jesús Ese tormento que ha venido a su boca Toda infección que haya venido a sus encías La reprendo en el nombre de Jesús Desato, Señor, el poder de tu palabra Enviaste la palabra y lo sanaste Desato el poder de tu palabra, Señor, en ella Que en 24 horas Ella vea la mejoría, Señor Testificaremos y daremos gloria y honor a tu nombre Porque tú lo has hecho Y si enviaste la palabra, Señor Te creemos en Cristo Jesús Obra, Señor Obra, amén Amén Mire Cuando el Señor envía una palabra La primera sorprendida soy yo Yo les he contado mis intimidades Que yo lucho con Él Yo lucho Sí, Señor, será para acá Será para allá ¿Para quién será? Y mientras Él me da la palabra Yo le digo ¿Y quién? Porque a mí a veces me muestra La persona que está sanando Entonces yo le pregunto muchas cosas Ahí, entonces ustedes no crean Yo ahí le estoy preguntando Estoy muy segura Muy segura de las palabras que envió hoy Para acá Y para allá Por el video Estoy muy segura Muy segura De la lucha que había en la mente Había Hubo sanidad en la mente En los pensamientos Personas Con lucha en su mente En su pensamiento Personas Que tenían problemas Con su hablar Y sanó su boca Hablaban negativamente aún Y cuando ya decían Se daban cuenta Y hoy sanó esa forma de hablar De la persona Eso trae bendición Eso trae bendición Porque cambia tu vocabulario negativo Por bendición No solo para ti Sino para otros Amén Amén Eso es la bendición Que trae el Señor Para nosotros Aleluya Habla su vida